Vamos a hablar ahora de la viruela del mono en Europa y hablamos de esta enfermedad, ¿no? Que hacía tiempo que no se estaba hablando en sí, pero hablamos de una nueva variante ahora. Al parecer mutó y es algo más agresiva. Alta mortalidad, ¿eh? Respecto a esta viruela del mono, los investigadores internacionales liderados por la Fundación Lucha contra las Infecciones del Hospital Hermans, allí en Barcelona, y la Universidad también de Queen Mary de Londres, identificaron una forma más grave y también necrotizante de la llamada viruela del mono que causa la muerte al 15% de las personas inmunodeprimidas con VIH avanzado. Este trabajo analizó los casos de 382 personas con VIH avanzado, de las que 107 fueron hospitalizadas y 27 murieron. Así, han descrito una forma muy grave de viruela del mono caracterizada por lesiones cutáneas, necrosantes, grandes y generalizadas, tasas altas de infecciones graves y en algunos casos también lesiones pulmonares inusuales. Esta forma de infección comporta una mortalidad del 15% en personas con enfermedad avanzada por el VIH y según confirma este estudio, las 27 muertes tuvieron lugar en este grupo de inmunodeprimidos.